La noticia de la semana tiene que ver con nuestro país y con China porque el martes de esta semana el presidente Luis Lacalle de Pobo anunció en conferencia de prensa luego de reunirse con los líderes de todos los partidos que tienen representación parlamentaria que China y Uruguay inician las negociaciones oficiales para la firma de un tratado de libre comercio. Los gobiernos de ambos países inician automáticamente lo que se llama un estudio de factibilidad, de prefactibilidad que podrá estar pronto, se espera a fin de este año y lo que hace este estudio es bueno justamente analizar las diferentes situaciones y la posibilidad de que sea efectivo este tratado de libre comercio. Este anuncio del gobierno uruguayo suma un nuevo capítulo a la lista de desencuentros con el gobierno argentino y dentro del Mercosur. Vamos a repasar lo que fue el anuncio del presidente Lacalle de Pobo y algunas de las principales repercusiones desde el ámbito político y empresarial que se dieron durante toda esta semana. Hemos recibido una respuesta del gobierno chino formal por carta aceptando avanzar en un tratado de libre comercio. Aquí de lo que se trata es que se agreguen más sectores pero además que inversiones extranjeras, inversiones chinas pero de otras partes del mundo se instalen aquí. Es un paso muy importante por lo que significa China, un paso muy importante políticamente para nosotros. Naturalmente esto no significa de ningún modo que la voluntad del gobierno uruguayo y de los partidos presentes sea la de ir a una situación de fractura con el Mercosur. Los tratados de libre comercio no necesariamente implican trabajo de calidad y desarrollo de nuestros países. Argentina tiene que ceder, no podemos seguir aceptando un no como respuesta de parte de Argentina porque hace muy poco salió catalogada como una de las 10 economías más cerradas del mundo. China es el líder mundial del comercio, es un gran comprador de alimentos y entonces allí hay una oportunidad para el país. Bien, estas son algunas de las repercusiones a nivel nacional, a nivel de la región de inmediato, tan solo algunas horas después de la conferencia del presidente de la República ya llegaban algunas repercusiones desde la República Argentina. Se habló de cierto malestar por parte del presidente Alberto Fernández porque había quedado al parecer un compromiso de una llamada a nivel personal por parte de la calle UOU para contarle, para informarle de primera mano si se avanzaba en este tratado de libre comercio y fue el canciller quien llamó a su par argentino para informarle. Y estas rispideces no son nuevas, recordemos que uno de los hechos más recordados ocurrió el pasado 26 de marzo cuando el mandatario habló del astre al referirse a las trabas que cada estado tiene para firmar estos acuerdos bilaterales, un término que generó mucho malestar en el presidente argentino. En julio se reiteró, la calle POU reiteró en otra oportunidad que nuestro país iba a salir a buscar nuevos socios comerciales sin esperar por el resto de los países del Mercosur. Uruguay, la calle POU, el presidente marcando esta intención clara de salir a buscar nuevos mercados en la búsqueda de ampliar lo que es la posibilidad económica de nuestro país. La tensión bajó recién el pasado 13 de agosto, recientemente cuando la calle POU viajó a Buenos Aires y mantuvo una cena con Alberto Fernández allí en la residencia de Olivos, donde de algún modo la relación estaría un poco más calma, se habría bajado la tensión. Bien, dejando de lado las repercusiones a nivel de Mercosur y lo que genera en Argentina, que no está a favor de que se realice este tratado de libre comercio, no así Brasil, que ya manifestó que no tiene ningún problema. Bueno, ¿por qué China es tan importante para Uruguay y qué le vendemos a China? ¿Cómo esto va a repercutir? El año pasado Uruguay exportó a China 2.149 millones de dólares, poco más del 25% del total de las exportaciones. Con un 2020, además, por supuesto que marcado por la pandemia, esta cifra significó una baja del 12,5% respecto al año anterior, al 2019. A pesar de esto, el país asiático mantiene el primer lugar como destino de los productos uruguayos. Por otro lado, Uruguay importó productos desde China por un valor de 1.439 millones de dólares. ¿Qué le vende Uruguay a China? Bueno, el podio está liderado, obviamente, por carne bovina, que representa un 36%, soja, un 22% y la celulosa, un 21%. A su vez, China recibió la mayor parte de carne que exportamos, comprando por un valor de 815 millones de dólares. De este modo queda clarísimo, ¿verdad? La repercusión económica que tendría un tratado de libre comercio con China. Los expertos lo que dicen es que, bueno, hay que analizar de qué modo se hace, cuál es el mecanismo que se utiliza para no romper con el Mercosur, para que sea de forma elegante y legal, si se quiere. Y a su vez, también, bueno, una de las preocupaciones que tiene, veíamos la palabra ahí, de uno de los dirigentes del PIXNT, es cómo repercute en los mercados que Uruguay compite con China, si se quiere. Compite, es una forma de decir, porque es un gigante, que los números que puede llegar a tener Uruguay son, para ellos, insignificantes. Pero, bueno, se habla de subsidios, de ayudas para aquellos sectores que puedan llegar a verse perjudicados por algún tipo de importación y demás de productos que ellos son muy fuertes, ¿verdad? Bueno, plástico y demás, son algunas de las áreas que pueden verse más desfavorecidas, si se quiere, por este acuerdo comercial. Otra de las cosas que señalan los expertos internacionales es la importancia que esto le da a Uruguay ante el mundo. Son muy pocos países que tienen un tratado de libre comercio con China, una de las potencias económicas más grandes, y además con las mayores proyecciones en los próximos años, esto pondría a Uruguay en un escenario de privilegio, y además nos abre las puertas hacia Asia, que obviamente maneja números y cifras descomunales en relación a nuestra economía, así que sería una muy buena noticia para nuestro país. Repito, ahora está en la fase de ver cómo se hace ese estudio de perfectibilidad, que estaría pronto a fin de año y allí comenzaría una nueva etapa. Muy bien, Lu, muchísimas gracias por actualizarnos el...